Hay ciertos cuidados que se deben tomar en cuenta durante el periodo de embarazo para preservar tanto la salud de la madre como la del bebé. Bueno, generalmente siempre se recomienda desde el inicio, desde el momento que una paciente se realiza una prueba de embarazo porque generalmente la primera prueba que se realiza es una prueba casera. Entonces desde ese momento, aunque ellas no vayan al médico inmediatamente, siempre se recomienda iniciar el ácido fólico con sulfato ferroso. ¿Con qué objetivo? Porque recordemos que la primera etapa, las primeras 20 semanas de embarazo son las más vulnerables para las malformaciones fetales. Entonces el objetivo es reponer ácido fólico y evitar que existan malformaciones en el feto. Del bienestar de la mamá, dependerá el buen desarrollo del niño o la niña durante los 9 meses de gestación. Por eso, los especialistas recomiendan evitar bebidas alcohólicas y otras sustancias que puedan afectar el avance del embrión. Se recomienda básicamente el alcohol en cualquier paciente. Hay algo que se llama un síndrome de alcohol fetal que se produce en el bebé en aquellas pacientes que tienen el antecedente de alcoholismo crónico y que durante todo el embarazo mantuvieron tomando alcohol. La ingesta de drogas, por ejemplo, siempre te va a predisponer a un daño en el feto. Son aquellos bebés que después tienen, además de tener el riesgo de presentar una malformación en el feto, van a tener riesgo de un déficit de atención en ese niño que si se logra finalizar ese embarazo en tiempo y forma. Generalmente todas estas pacientes terminan teniendo un bebé prematuro, con estado de desnutrición, con alteraciones fetales, con disminución del líquido amniótico. No es cierto que las embarazadas deban evitar ejercitarse. Sin embargo, deben tener cuidado al momento de hacer ejercicios que requieran de mucho esfuerzo. Y el ejercicio depende del tipo de ejercicio. Pues las pacientes que todas su vida han tenido un hábito de hacer ejercicio, no se les suspende así, no, ya no haga ejercicio de primas a primeras, porque es imposible, ya tienen su hábito hecho. Lo que van a disminuir son aquellos ejercicios o movimientos que comprometan un problema al feto. Si la paciente ha estado con dolor pélvico y tiene un problema de una amenaza de aborto, por ejemplo, es así se les indica el reposo. Lo más recomendable para llevar un embarazo tranquilo, y sobre todo para evitar complicaciones al momento del parto, es asistir a los chequeos regulares con el médico indicado. Elizabeth Reyes, VozTV. VozTV.